Robots entregan las primeras comidas en Estados Unidos. San Francisco se convirtió en la primera ciudad en la que se pueden degustar comidas entregadas por robots. La compañía Marvel se asoció con la aplicación de entrega de comida Yelpit 24, para que sus robots entreguen pedidos locales de los platos de los restaurantes en los barrios de Mission y Porter Oil. Los platos pedidos se colocan dentro de los robots, que pueden transportar el equivalente a cuatro bolsas de la compra. Las máquinas ruedan sobre las aceras y atraviesan las calles a la misma velocidad que lo hace un humano a pie, identificando el camino gracias a láseres, cámaras y otros sensores. La tecnología utilizada es la misma que la de los vehículos autónomos. Marvel también creó mapas tridimensionales de los barrios en los que circularán sus robots. Esto nos permite tener el robot más inteligente y más fiable, que conoce su entorno y es mínimamente consciente de lo que está sucediendo. Los robots de Marvel fueron creados para circular solos, pero en principio contarán con una escolta humana en sus desplazamientos. También estarán conectados a los operadores que, desde las oficinas de Marvel, pueden intervenir en cualquier momento en caso de problemas. Cuando los robots de entrega llegan a su destino, el cliente recibe un mensaje con un código para ingresar en el teclado del robot y que se desbloquee la tapa. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.